¿Cómo se puede ganar el derbi? Yo creo que ese sería al final el fin. No, yo no creo que el equipo esté tan obsesionado en ese sentido. Somos conscientes de que fuera de casa necesitamos un buen resultado, sobre todo para creer en nosotros en que fuera de casa podemos sacar puntos y podemos ganar partidos. Pero bueno, yo creo que hay que cogerlo con tranquilidad. Es algo que está pasando en primera división en general y yo creo que es el objetivo de todos. Al final todos los equipos en casa están siendo fuertes como nosotros. Y muchas veces no sabéis el por qué, porque al final intentamos plantear los mismos partidos fuera de casa y no se suelen conseguir, pero yo creo que este partido puede ser un partido en el que yo tengo la esperanza de conseguir algo. No lo sé, al final está claro que fuera de casa para conseguir una victoria o un empate tiene que ser un empate muy trabajado, de esos que normalmente suele costar mucho ganar con solvencia fuera de casa. Al final, pues meter gol y aparte de ir de ahí y pelear y luchar y hacer el partido, estar vivo dentro del partido y tener pues eso. Mucha suerte en parte, pero yo creo que ir a por ellos, yo creo que es el objetivo de ir a por ellos. Sí, yo pienso que sí. Al final ellos todos sabemos que tienen una plantilla dentro que cabe para jugar tres competiciones bastante corta y al final eso espero que vayan a acusar. Al final hoy es su primer partido en UEFA de la temporada. O pienso que, no sé si han jugado alguna vez, que creo que no, en UEFA irán con toda la ilusión y con el mejor equipo supongo. Y yo creo que, o creo, espero que eso para el domingo les influya en algo. Bueno, ellos, no sé si es velocidad, ellos son muy listos, saben cuáles son sus cualidades y las explotan al máximo. Son gente muy veterana, que ese fútbol subterráneo que tiene, a veces el fútbol la explotan al máximo. Y en ese sentido ellos son muy listos en balones de estrategia, en contras y yo creo que nosotros ahí tenemos que estar muy listos, ¿no? Porque en eso yo creo que son el mejor equipo de primera división. Hombre, esperar, uno espera jugar todo lo posible, ¿no? Luego al final ha habido veces que he esperado y no he jugado y otras veces que esperas y es así, ¿no? Yo siempre he tenido la sensación de que este míster confía mucho en mí y siempre que he estado disponible ha contado mucho conmigo y al final uno se siente importante dentro del equipo, aunque jugar o no jugar, al final dentro del equipo me siento importante y es lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!